Salmos que te darán paz en medio de los problemas. Salmo 4. El Señor me escucha cuando lo llamo. Respóndeme cuando te llame, tú, oh Dios, que eres mi defensor. Tú, que en la angustia me confortaste, apiádate de mí, escucha mi oración. Y ustedes, ¿hasta cuándo me deshonrarán? Amarán lo vano y desearán lo falso. Sepan que el Señor enaltece al que es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Tiemblen y no pequen más. Mediten en su lecho y guarden silencio. Ofrezcan sacrificios justos. Confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Extiende sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Tú has alegrado mi corazón más que cuando abunda el trigo y el mosto. En paz me acuesto y al instante me duermo. Porque sólo tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Salmo 27. El Señor me acoge. El Señor es mi luz, mi salvación. ¿De quién tendré miedo? El Señor es mi refugio, a quien temeré. Cuando los malvados me atacan para devorarme, son ellos, enemigos y adversarios, los que tropiezan y caen. Si acamparé contra mí un ejército, no tendría miedo. Si se declarase contra mí una guerra, me sentiría seguro. Una sola cosa pido al Señor, sólo esto quiero, sentarme en la casa del Señor todos los días de mi vida, contemplar la gracia del Señor y frecuentar su templo. Me resguardarán su cabaña en el tiempo adverso. Me protegerá al abrigo de su tienda. Me alzará sobre una roca. Y entonces yo venceré al enemigo que me asedia, ofreceré en su tienda sacrificios jubilosos, cantaré y alabaré al Señor. Escúchame, Señor, yo te llamo, apiádate de mí, atiéndeme. De ti el corazón me dice, busca mi rostro. Y yo, Señor, tu rostro estoy buscando. No me ocultes tu rostro, no rechaces con ir a tu siervo, tú eres mi ayuda. No me dejes, no me abandones, Dios salvador mío. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me acogerá. Muéstrame, Señor, tu camino. Llévame por la senda recta, porque tengo enemigos. No me dejes a merced de mis rivales, que se alzan contra mí testigos falsos y se extiende la violencia. Confío en ver la bondad del Señor en la tierra de los vivos. Espera en el Señor, sé fuerte, ten firmeza. Pon tu esperanza en el Señor. Salmo 23 El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me lleva. El Señor me reconforta. Me conduce por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque camine por valles sombríos, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu bar y tu callado me sosiegan. Ante mí preparas una mesa delante de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite y mi copa rebosa. El bien y la bondad estarán conmigo todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor durante días sin fin. Salmo 33 El amor del Señor llena la tierra. Regocíjense justos en el Señor. Es buena para los honrados la alabanza. Ensalcen al Señor con la cítara. Con un arpa de diez cuerdas alábenlo. Canten para Él un cántico nuevo. Toquen con esmero entre gritos de júbilo. Porque recta es la palabra del Señor y toda acción suya es sincera. Él ama la justicia y el derecho. El amor del Señor llena la tierra. Con la palabra del Señor se hicieron los cielos. Con el soplo de su boca el cortejo celeste. Él embalsa como un dique las aguas de los mares. Guardan depósitos las aguas del abismo. Que toda la tierra venera al Señor. Que lo respeten los que moran en el mundo. Porque habló y todo fue hecho. Él dio la orden. Y todo existió. El Señor frustra los planes de las naciones. Hace fracasar los proyectos de los pueblos. Pero siempre perdura el plan del Señor. Generación tras generación sus proyectos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que escogió como heredad suya. El Señor observa desde los cielos. Contempla a los seres humanos. Él mira desde su morada a cuantos en la tierra habitan. Es Él quien modela sus corazones. Él quien conoce todos sus actos. No se salva el rey con su gran ejército. Ni el valiente se libra por su fuerza. No da la victoria el caballo. Ni con todo su brío permite escapar. La mirada del Señor está sobre los justos. Sobre los que en su amor ponen su esperanza. Quiere librarlos de la muerte y salvar sus vidas en tiempo de hambre. Nosotros esperamos en Él, Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él nuestro corazón se alegra porque en su santo nombre confiamos. Que tu amor, Señor, nos acompañe, pues así lo esperamos de ti. Salmo 42 Estoy sediento de Dios. Como la gacela suspira por torrentes de agua. Así, Dios mío, suspiro yo por ti. Estoy sediento de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo llegaré a ver el rostro de Dios? Mi llanto es el alimento día y noche, mientras no dejan de preguntarme, ¿dónde está tu Dios? Siento gran tristeza al recordar cómo avanzaba yo entre el gentío, llevándolos a la casa de Dios entre vítores de gozo y alabanza, en medio de una muchedumbre en fiesta. ¿Por qué estoy abatido? ¿Por qué estoy tan turbado? En Dios pondré mi esperanza, no cesaré de alabarlo. Él es mi Dios salvador. Estoy abatido, por eso te evoco desde la tierra del Jordán y el Hermón, desde el monte de Misal. El abismo grita al abismo ante el fragor de tus cascadas. Tu oleaje, tus impetuosas olas me han anegado por entero. De día el Señor envía su amor. De noche un canto me acompaña, una oración al Dios de mi vida. Pregunto a Dios, mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué he de andar afligido por el acoso del enemigo? Mis huesos están dañados, mis adversarios me insultan y no dejan de preguntarme, ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué estoy tan abatido? ¿Por qué estoy tan turbado? En Dios pondré mi esperanza, no cesaré de alabarlo. Él es mi Dios salvador. Amén. 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 Que tengas un bendecido día. Y si estos salmos han sido de tu agrado, por favor dale una manito arriba al video y compártelo con tus seres queridos. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.